Bueno, entonces vamos a ver por dónde fue que me quedé aquí, ¿verdad? En esta parte, sí. Entonces, ayer vimos cómo se puede provocar una corriente inducida en un circuito cerrado. Pero se puede provocar por movimiento de, por cambio de un campo magnético en el tiempo, movimiento de un circuito, ya sea por traslación o rotación, por una deformación del circuito también, ¿verdad? En este caso, yo les dije que era el más importante de todo, ¿verdad? Porque esta es la forma en que se produce la energía eléctrica. Es la rotación de una espira en un campo magnético uniforme. Bien, vamos a definir entonces el día de hoy lo que es la ley de Lenz. La ley de Lenz es lo que me ayuda a encontrar la dirección de la corriente inducida. La FEN inducida y la corriente inducida tienen un sentido tal que tiende a oponerse al cambio que lo provoca. Esto es lo importante a recordar aquí, verá el cambio que lo provoca. El cambio que provoca la corriente inducida es el cambio del flujo magnético, ¿verdad? A través del circuito. Eso se puede escribir matemáticamente de esta forma. Es la FEN, sería la FEN inducida, que es igual al negativo de la variación del flujo. Bueno, entonces, vamos a trabajar hoy en la parte matemática de todo esto para poder obtener lo que es la ley de Faraday. Solo unos ejemplos, unos ejemplos para entender mejor esto de la ley de Lenz. Yo tengo un imán de barra. Yo ya sé que el campo magnético apunta de norte a sur. En la figura A, el campo magnético apunta hacia abajo porque el norte está abajo. En la figura B, el campo magnético apunta arriba porque el polo norte está arriba. Entonces, ¿qué sucede? En la figura A, el imán se acerca a la espira. La espira está fija. En la figura A, el imán se acerca a la espira. De manera que el flujo está aumentando. La corriente inducida en la espira se genera en el sentido antihorario para que ésta provoque un campo magnético opuesto al campo magnético del imán. ¿De acuerdo? Y en la figura B, el imán se aleja de la espira, pero con el norte hacia arriba. De manera que las líneas de campo van hacia arriba. Esto genera también una corriente en el mismo sentido. Esto tal vez tiende a confundir un poco, ¿verdad? Porque la corriente inducida aquí apunta siempre en el sentido antihorario. ¿Por qué razón? Porque como el imán se mueve hacia arriba, el flujo está disminuyendo en la figura B. De manera que la corriente inducida no quiere que ese flujo disminuya. Entonces genera una corriente en sentido antihorario para que el campo magnético apunte en la dirección en que está cambiando el flujo. O sea que el campo magnético inducido tiende a oponerse al cambio que lo provoca. O sea, no quiere que ni aumente ni disminuye. Eso es lo que me dice la ley de Lenz, ¿verdad? Si lo vemos desde otro punto de vista, acá tenemos, miren, corrientes inducidas que van al revés. ¿Por qué? Aquí en este caso, en la figura C, el imán se aleja, pero con el norte hacia abajo. El flujo, como ven ustedes, está entrando en esta superficie, pero está disminuyendo. Entonces la corriente inducida tiende a oponerse a esa disminución del flujo magnético, provocando un campo magnético que apunta hacia abajo. En la figura D, el imán se mueve hacia abajo. Pero en este caso, ¿qué sucede? El flujo magnético está aumentando. Está aumentando en esta superficie de la espira. Aumentando. Entonces esto genera una corriente también en sentido horario y se opone al flujo que la provoca. Yo entiendo que tal vez tengan bastantes preguntas, ¿verdad? Por ahora, porque esto es bastante complejo para entenderlo, lo de la ley de Lenz. Ya cuando uno hace problemas, uno va comprendiendo mejor las cosas, ¿verdad? Bueno, entonces no sé si quedó claro esto o aún no. La verdad que hay unas reglas. Acá, fíjense bien. Estas reglas tal vez les ayuden un poco más a entender. En esta espira que tenemos acá, hemos establecido un diferencial de área que apunta hacia arriba. Esta fén que ustedes ven es la fén inducida. La dirección de la fén inducida es la misma dirección de la corriente inducida. O sea que cuando ustedes vean en un circuito una fén, la dirección de esa fén es la misma de la corriente inducida. Aquí tenemos un campo magnético externo. Este campo magnético, como ven ustedes, está creciendo. Está aumentando el flujo con el tiempo. Entonces, vamos a ver. Si nos guiamos por estos criterios, si el flujo es positivo, jóvenes, vamos a ver. ¿Es positivo el flujo aquí? Si es positivo, ¿por qué es positivo? Acuérdense, definición de flujo. El flujo magnético es la integral de superficie del campo en una superficie abierta. El producto punto acá es el que controla el signo de este flujo. Como ustedes pueden ver aquí, el ángulo phi formado entre el vector de área y el campo magnético externo es menor que pi medios. Por lo tanto, el coseno de ese ángulo es positivo. El flujo es positivo. ¿Qué sucede? El flujo está aumentando o disminuyendo. El flujo está aumentando en el tiempo. La derivada se está haciendo positiva. Es positiva la derivada. Entonces, cuando el flujo es positivo y cuando la derivada del flujo respecto al tiempo es positiva, la fen va a ser negativa. Y la fen va a tener sentido contrario a los cuatro dedos. Fíjense bien. El pulgar apunta en la dirección del diferencial de área. Los cuatro dedos van en la dirección de phi positivo. Entonces, cuando la fen sea negativa, la fen va a tener la dirección opuesta a los cuatro dedos. ¿Por qué la fen es negativa, jóvenes? Porque ya vimos que la fen inducida es igual a la ley de Faraday al negativo de la derivada del flujo respecto al tiempo. Si esta derivada es positiva, la fen es negativa. Si la derivada es negativa, la fen es positiva porque menos por menos es más. ¿Estamos? Entonces, como la derivada aquí es positiva, me queda que la fen es negativa. Entonces, cuando la fen sea negativa, la fen va a tener la dirección opuesta a los cuatro dedos en este caso. ¿Estamos? Otro punto de vista. Fíjense bien. La misma figura. Miren los cuatro dedos. Van en la dirección de phi positivo. Pero, ¿qué sucede aquí? El campo está disminuyendo. El flujo es positivo. Siempre es positivo porque el ángulo entre el campo magnético y el diferencial de área es menor de pi medios. ¿Qué pasa con la derivada del flujo respecto al tiempo? Es negativa. Si la derivada del flujo respecto al tiempo es negativa, si esto es negativo, entonces, multiplicado por este menos me queda positivo. La fen es positiva. ¿Qué significa? Si la fen es positiva, la fen va en la dirección de los cuatro dedos. O sea, en la dirección de phi positivo. Estos son algunos criterios que podemos emplear para obtener la dirección de la corriente inducida. la corriente en el alambre va a ir en la dirección de la fen. ¿Estamos? ¿Qué pasaría en otro caso? Por ejemplo, fíjense acá. Fíjense en esta figura. La figura es la misma. El diferencial de área, el mismo. Los cuatro dedos van en phi positivo siempre. Pero en este caso, el campo va hacia abajo y el campo está creciendo. El flujo en este caso es negativo. ¿Por qué? Porque el ángulo phi entre el diferencial de área y el campo es mayor de pi medios. Coseno de un ángulo mayor de pi medios es negativo. Por eso el flujo es negativo. Y la variación del flujo respecto al tiempo es negativa. Es negativa. De manera que la fen también es positiva. ¿Estamos, jóvenes? ¿Por qué es negativo este por la dirección? Porque nosotros, fíjense bien en la mano derecha. Positivo. El pulgar indica la dirección positiva. En este caso, Z positivo. El campo magnético va en la dirección de Z negativo. El flujo está disminuyendo y se está haciendo cada vez más negativo. A pesar de que el campo magnético está creciendo, ¿verdad? Pero el flujo es negativo y con el paso del tiempo se está haciendo más negativo. De manera que la fen me queda positiva. ¿Y qué dijimos cuando la fen es positiva? que va en la misma dirección de los cuatro EO de la mano derecha. O sea que la corriente aquí va a ir en el sentido de fí positivo. ¿Cómo va a ser el campo magnético creado por esta espira? Por la regla de la mano derecha el campo magnético va a ir hacia arriba. El campo magnético inducido oponiéndose al campo magnético externo. ¿Estamos? No sé si tienen preguntas, Jorge. Está claro. Bien. Ya para finalizar con esto la ley de Lenz. Vamos a ver. La última. En esta figura el único cambio es que B está disminuyendo. El campo magnético apunta hacia abajo pero está disminuyendo. Entonces, el flujo siempre es negativo. Pero la derivada del flujo respecto al tiempo es positiva. ¿Por qué? Porque el flujo se está haciendo cada vez menos negativo porque está disminuyendo. Entonces, si la derivada del flujo es negativa, la FEN queda negativa. Quiero decir al revés, ¿verdad? Si la derivada del flujo es positiva, la FEN queda negativa. Entonces, la FEN iría en sentido contrario a los cuatro dedos. fíjense bien que esto, por eso la ley de Lenz lo dice, ¿verdad? La corriente en el alambre va a provocar un campo magnético hacia abajo. El campo magnético externo va hacia abajo pero está disminuyendo. Entonces, el campo de la espira no quiere que disminuya. Entonces, crea un campo que se opone a esa disminución. Si el campo estuviera aumentando, se genera un campo que se opone a que aumente y si está disminuyendo, también se opone a que disminuya. O sea que la corriente inducida trata de que las cosas queden iguales, que las cosas se mantengan constantes. ¿Estamos? Bueno, entonces, vamos a retomar esto de la ley de Lenz más adelante, ¿verdad? Porque en todo el capítulo vamos a hacer cálculos basados en la ley de Lenz. Así que, si por ahora no les queda claro esto, tal vez más adelante, ¿verdad? Con los ejemplos que hagamos. Bueno, entonces, jóvenes, vamos a pasar a la parte matemática, hacer los cálculos. Esta es la ley de Faraday. Así se le conoce ahora, ley de Faraday. Entonces, tengo la fe inducida. Nosotros sabemos del capítulo 12 que la fe inducida es el trabajo realizado por unidad de carga. Es la fuerza electromotriz trabajo por unidad de carga. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, el trabajo es una integral de línea. La integral de línea de la fuerza con el desplazamiento dividido entre la carga. Si yo divido esta fuerza entre la carga, me queda el campo eléctrico, ¿verdad? Porque yo sé que fuerza es carga por campo. de modo que el campo es fuerza entre carga. Entonces, por eso me queda esta integral, la integral de línea del campo eléctrico en una trayectoria cerrada. ¿Se acuerdan que esta integral es entre 21 a qué era igual a esta integral? ¿A qué era igual a la fuerza a la diferencia potencial? Sí, a la diferencia potencial, pero cuando la trayectoria era abierta, pero cuando la trayectoria es cerrada, la integral de línea del campo eléctrico en una trayectoria cerrada es igual a cero. Esto significa que el campo es conservativo, ¿verdad? Pero el campo electrostático. Fíjense aquí entonces en 415 estamos contradiciendo esta ecuación porque aquí esta ecuación, esta integral ya no es cero. Fíjense bien, es la misma integral y ya no es cero, es igual a la FEN. Entonces, aquí las cosas son totalmente diferentes, ¿verdad? porque entre 21 las cargas estaban en reposo, se cumplía esta ecuación, pero acá las cargas están en movimiento, entonces ya las cosas cambian. De manera que la FEN inducida es la integral de línea del campo eléctrico en una trayectoria cerrada, tiene que ser cerrada. Bueno, entonces yo puedo igualar esa integral de línea con la derivada del flujo respecto al tiempo, el negativo. Esta es la misma ley de Faraday. A esto se le conoce como la ley de Faraday en la forma integral. Es una de las ecuaciones de Maxwell. El campo eléctrico en cualquier punto del espacio puede expresarse como una parte conservativa y una no conservativa. Fíjense bien, este campo, este campo eléctrico que ustedes ven acá es un campo no conservativo porque si fuese conservativo se tendría que cumplir que fuese igual a cero la integral. Entonces, el campo eléctrico en general es no conservativo. Solo el campo electrostático es conservativo. Bueno, entonces, vamos a descomponer el campo eléctrico en dos partes. una parte conservativa y una parte no conservativa. Entonces, en la integral voy a sustituir la parte conservativa y la no conservativa. La parte conservativa es cero. Esto es 321, cargas en reposo. Bueno, ya que el campo electrostático es conservativo, entonces, ocurre esto. Ahora, poniendo simplemente el campo eléctrico, ya sabemos de que este campo es no conservativo. Ustedes en el libro van a ver que le colocan una n c, ¿verdad? No conservativo. Entonces, el flujo, el flujo magnético ya sabemos que es la integral de superficie de B punto DDA. Entonces, este flujo, miren, es este mismo. lo sustituimos y me queda esta integral, miren, la derivada con respecto al tiempo de la integral de superficie de B, que es el flujo magnético, pero en una superficie abierta, porque, miren, una trayectoria cerrada, esta C que ustedes ven acá, esta C se refiere, jóvenes, al circuito. Esta C de la integral es el circuito que tiene que ser cerrado. Un circuito cerrado define una superficie abierta, que es esta superficie S. ¿Estamos? O sea, que el campo, el campo no conservativo es el campo que se genera en el circuito cerrado. Hay un campo no conservativo. y la superficie comprendida por ese circuito es la superficie en donde se calcula este flujo que está variando con el tiempo. Entonces, esta es la forma final de la ley de Faraday en función de los campos. Ahora, aquí nos detenemos porque tenemos dos casos para medios estacionarios y para medios en movimiento. Tenemos que analizar. Vamos a ver. Tenemos que analizar esta ecuación para medios estacionarios y después para medios en movimiento. Cuando los medios son estacionarios significa que el circuito va a estar en reposo y el campo magnético va a ser variable. Cuando el medio esté en movimiento el medio es el circuito. Significa que el circuito se va a mover y el campo magnético puede estar estacionario. Entonces, comencemos con el primer caso que es para medios estacionarios. Vamos a ver. Medios estacionarios. La curva C que representa el circuito está en reposo. De modo que el flujo solo puede cambiar si el campo magnético es variable en el tiempo. Y un campo magnético variable tiene que ser función de R y T. Entonces, en la ley de Faraday que es esta tenemos en el lado derecho la integral de superficie de B pero derivada respecto al tiempo. Entonces, esta derivada la sustituyo acá en el pongo en el integrando pero como una derivada parcial. ¿Por qué aquí es una derivada total y acá es parcial? ¿Por qué será? ¿Por qué será que hacemos ese cambio? Porque en la total solo depende del tiempo y en la parcial también depende de la posición. Sí, verdad, exacto, porque el campo depende de dos variables de R y T. Por eso tiene que ser una derivada parcial respecto al tiempo. Entonces, aquí tengo la derivada parcial de B respecto al tiempo. Ahora, empleamos el teorema de Stokes. para escribir el lado izquierdo de esta ecuación, el lado izquierdo que es esto, lo escribimos como una integral de superficie. Fíjense bien, este lado izquierdo lo convertimos en esto, miren, por el teorema de Stokes. Esta integral es de línea, la convierte en una integral de superficie del rotor de E en una superficie abierta. Entonces, esto lo ponemos en el lado izquierdo y lo igualamos a esto. Y ya lo tengo, miren. En ambos lados tengo una integral de superficie. Entonces, yo puedo agrupar todo esto en un solo lado porque es una integral de superficie. Metemos todo aquí entre paréntesis. El argumento tiene que ser igual a cero para que esto se cumpla. Entonces, como el argumento, quiero decir, el integrando tiene que ser igual a cero, despejo para el rotor de E y el rotor de E me queda de esta forma. Y aquí hemos obtenido la primera relación que existe entre campo eléctrico y magnético. Es la famosa ley de Faraday. Como ustedes ven, en 321 nos decían que el rotacional de E era cero. Pero esto solo es cuando el campo es electrostático, cuando las cargas están en reposo. Pero ya, cuando las cargas están en movimiento, esto no se cumple, ¿verdad? Esto es diferente de cero. Entonces, esa ecuación de 321 ya no nos sirve. La tenemos que cambiar por esta, la ley de Faraday. ¿De acuerdo? O sea que la ley de Faraday sustituye esta ecuación de 321. Y es simple porque, fíjense bien, cuando el campo magnético es constante en el tiempo, la deriva de cero y me queda la misma ecuación de 321. O sea que la ley de Faraday solo aplica cuando el campo magnético esté variando en el tiempo. Bueno, entonces, esta fue la primera conexión entre estos campos. De manera que no son independientes, ¿verdad? El campo depende en uno del otro. Ahora, tenemos la ley de Faraday que es una de las ecuaciones de Maxwell. La ley de Faraday la podemos escribir de dos maneras, ¿verdad? En forma integral y en forma diferencial. Esta sería la forma diferencial que es una ecuación diferencial y la forma integral que sería esta, ¿verdad? La que, bueno, la forma integral es, la forma integral es la primera que vimos. Esta. porque aquí la fen, ¿quién es la fen? Es esta integral. La fen es esta integral. Entonces, vamos a ver, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, jóvenes. Bueno, continuando, tenemos la divergencia de B que es igual a cero y tenemos que B es el rotor de A. Entonces, en la ley de Faraday yo puedo reemplazar B por el rotor de A y aquí el operador, el operador derivada lo puedo aplicar sobre el, sobre el vector A, ¿verdad? Se puede escribir así. Entonces, vamos a ver, yo puedo pasar este término al lado izquierdo y factorizar el operador de él, así como lo ven, el rotor de E más la parcial de A respecto al tiempo igual a cero. Entonces, para que esto sea cero, el argumento de esta operación, que es esto, tiene que ser igual a cero. Bueno, no igual a cero, no igual a cero exactamente, sino más bien tiene que ser el gradiente de una función. ¿Está claro, jóvenes? O sea, recuerden que el rotor de un gradiente es cero, entonces, como este rotor es cero, significa que lo que está entre paréntesis tiene que ser el gradiente de una función escalar. Entonces, significa que el campo eléctrico ahora, ¿se acuerdan del 321, verdad? Que el campo eléctrico era el negativo del gradiente, pero ahora aparece un término extra, que es este. Porque si yo despejo para E de esta ecuación, me queda que es el negativo del gradiente menos la derivada del potencial respecto al tiempo. ¿Está claro eso, jóvenes? O sea, que el campo eléctrico no solo depende del gradiente del potencial, sino que depende también del potencial vector. Fíjense bien, siempre que ustedes vean una ecuación como esta, siempre que ustedes vean esto, ¿qué conclusión sacamos? Siempre que el rotor de un campo sea cero, ¿qué conclusión sacamos de aquí? ¿Que es conservativo? Sí, esa es una, pero también que F tiene que ser el gradiente de un escalar. Entonces, como aquí ustedes ven, el rotor de esto es cero, significa que este campo que está aquí entre paréntesis tiene que ser por fuerza el gradiente de una función escalar. y esta es de las ecuaciones que se tienen que aprender ustedes, ¿verdad? Que ahora el campo eléctrico ya no es el negativo del gradiente, sino que es todo esto. Bueno, estamos bien hasta acá, ¿verdad? Vamos a seguir entonces. Vamos a sacar las componentes tangenciales del campo eléctrico. Veamos, como ya tenemos el rotor de E que no es igual a cero, entonces, esta es la fórmula, ¿verdad? Para obtener las componentes tangenciales. El rotor de F en este caso es el rotor de E que es diferente de cero. Entonces, sustituyo el rotor de E por la derivada parcial de B respecto al tiempo, hacemos el límite cuando H tiende a cero. Pero, ¿qué pasa aquí? Cuando H tiende a cero, o sea, recuerden que tenemos un cilindro de altura H en una capa de transición, ¿verdad? Cuando H tiende a cero, este cilindro se reduce a una superficie. Entonces, cuando H tiende a cero, la derivada parcial de B respecto al tiempo también tiene que tender a cero, porque el campo B no es infinito. También tiene que hacerse cero. De manera que, ¿qué conclusión sacamos de acá? De que las componentes tangenciales del campo son continuas, siguen siendo continuas, porque entre 21 eran continuas. y aquí siguen siendo continuas. O sea, que eso no se cambia, ¿verdad? Siguen siendo continuas las componentes del campo, las tangenciales del campo eléctrico. Bien. Entonces, seguimos, ¿verdad? Vamos a ver qué sucede ahora con los medios en movimiento. Voy a introducir esta parte ahora para no cansar tanto con la teoría, porque la teoría es bien extensa. Para no cansarnos tanto, voy a solo introducir esta parte. Cuando el medio está en movimiento, en este caso significa que el circuito C se va a mover. Se va a mover con una velocidad B, ¿verdad? Entonces, el flujo, la derivada del flujo respecto al tiempo, la vamos a expresar así. Fíjense bien, aquí yo tomé cálculos del libro, pero no vamos a desarrollar todo ahora, porque es demasiado larga la demostración. Voy a ir explicando lo más importante. Después de hacer unos cálculos acá, haciendo que el delta t tienda a cero, porque cuando el delta t tiende a cero, me queda esta derivada, ¿verdad? Entonces, en la integral esta aparece el campo magnético dependiente del tiempo y el diferencial de área también dependiente del tiempo, porque está, este diferencial va a estar variando en el tiempo, ¿verdad? El diferencial de área. Entonces, jóvenes, después de hacer unos cálculos, nosotros podemos llegar a esto, miren, ya saltándonos esos pasos, perdón, porque el objetivo no es que se aprendan todo esto, ¿verdad? Esto no lo tienen que aprender. Después de hacer cálculos para medios en movimiento, llegamos a que la derivada del flujo resulta en dos integrales. La primera integral contiene la variación del campo magnético respecto al tiempo y la segunda integral contiene la velocidad del medio, que es el circuito C. Es el producto cruz del campo magnético externo con la velocidad del medio. Recuerden, esta velocidad que ven aquí es la velocidad con que se mueve el circuito, que puede ser rotación o traslación. Entonces, si esta velocidad, si el circuito está en reposo, la velocidad es cero y me queda la ley de Faraday tal y como la conozco. Entonces, ¿qué sucede acá? Vamos a ver. El segundo término es el que resulta del movimiento del medio, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a hacer una distinción. Vamos a ponerle una prima a la FEN, así, porque esta es la FEN de movimiento para medios en movimiento. Entonces, para medios en movimiento tenemos que la integral, es la integral del campo eléctrico de movimiento. También está primado. Lo igualamos al lado derecho. Aquí es un signo más. Aquí no es igual, aquí es un más. Entonces, vamos a ver, tenemos los dos términos acá. Aunque aquí era un signo, aquí era un signo menos, aquí es un menos, no es un más. Ese menos lo quitamos y lo pasamos a un más porque le dimos vuelta al producto cru, ¿verdad? En vez de B cruz sub V, ponemos UV cruz B y cambiamos el signo, me queda positivo. ¿De acuerdo? Entonces, por teorema de Stokes, nosotros podemos escribir esta integral así, como la integral de superficie. Entonces, haciendo ese cambio, las tres integrales que ustedes ven, bueno, dos de ella, perdón, estas dos son de superficie y esta es de línea. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Vamos a ver. Fíjense bien, las dos integrales que son de superficie las agrupamos en el lado izquierdo y en el lado derecho dejamos la integral de superficie. Quiero decir, vamos a ver. Aquí creo que olvidé un paso. Esta integral también la cambiamos a una de superficie mediante el teorema de Stokes. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, simple. Fíjense en el teorema de Stokes. ¿Qué es esto? Esta es una integral de línea. La cambiamos por una de superficie, pero aquí el vector es B cruz B. Entonces, la integral de superficie sería el rotor de B cruz cruz B punto D de A. Así. Usando el teorema de Stokes para que todas las integrales queden como integrales de superficie. ¿De acuerdo? Eso fue lo que hicimos. Entonces, ahora pasamos dos integrales al lado izquierdo y dejamos esta integral en el lado derecho. Entonces, aquí, Jóvenes B, justo lo que hicimos. Miren, el operador Nabla actuando en el campo primado y el operador Nabla también actuando en el producto cruz de B cruz cruz B. Este signo menos aparece porque yo lo pasé al lado izquierdo. Ahora bien, las cantidades primas son aquellas que serían observadas por alguien en el sistema en movimiento y en reposo respecto a él. De modo que se cumple esto. Vamos a ver. Aquí, la velocidad es la velocidad con que se mueve el medio. El campo magnético es externo al circuito y esta es la derivada de B respecto al tiempo. Entonces, estas cantidades son medidas por un observador estacionario. Vamos a considerar la fuerza sobre una carga puntual en movimiento para poder hacer un cálculo que lo necesitamos. No sé si hasta el momento tienen alguna duda, jóvenes. Esta ecuación no tiene un nombre en especial. Esto solo es parte del cálculo que estamos haciendo. Fíjense bien. Aquí tenemos dos enfoques. Hay un observador que está estacionario. Este observador que está en el suelo, está en reposo, está observando el circuito C. Este circuito C. Este circuito se está moviendo con una velocidad B, que es esta velocidad que ven acá. Y el campo magnético está variando en el tiempo, ¿verdad? También. Entonces, para este observador, el circuito tiene una velocidad B. y hay un campo magnético variable. Si yo agarro una sola carga del circuito, una carga Q, para este observador, la carga Q siente una fuerza eléctrica y también siente una fuerza magnética. ¿De acuerdo? O sea que el observador que está en reposo dice que sobre esta carga actúan dos fuerzas, la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. ¿De acuerdo? Para el observador en reposo. pero ¿qué sucede para el observador que se está moviendo junto con la espira? Este observador está en movimiento, está parado sobre el circuito. Para este observador, esta carga Q siente únicamente fuerza eléctrica, no siente fuerza magnética. ¿Por qué? Porque para este observador, la carga Q no tiene velocidad. Porque este observador se está moviendo, pero en el circuito. O sea que para este observador, esta carga está en reposo con respecto a él. Es como cuando ustedes van en el interior del carro. O sea, cuando ustedes van en un carro, todo lo que está dentro del carro, para ustedes está en reposo. Pero para alguien que está afuera, está en movimiento. Entonces, para este observador que está en movimiento junto con el circuito, la carga está en reposo. O sea que eso lo siente fuerza eléctrica. Entonces, lo que queremos hacer con estos dos enfoques es demostrar que la ley de Faraday se cumple en cualquier marco de referencia. Ya sea para un observador estacionario o un observador en reposo. Queremos demostrar que la ley de Faraday es la misma. ¿Cuál es la ley de Faraday? Queremos demostrar que esto, esta ecuación, se cumple igual para cualquier observador. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos los dos sistemas inerciales. Ambos sistemas son inerciales. Este es el observador en reposo. Este es el observador en movimiento en el circuito. Entonces, como los dos sistemas son inerciales, se cumple la segunda ley de Newton. Recuerden, ¿qué es un sistema inercial? es un sistema donde se cumplen las leyes de Newton. Es un sistema donde se cumplen las tres leyes de Newton. Entonces, como los dos sistemas son inerciales, las fuerzas sobre la carga que describe el observador en reposo y el observador en movimiento, esas fuerzas son iguales. porque los dos marcos son inerciales. Entonces, la fuerza que está en el lado izquierdo es la que mira el observador en reposo y la fuerza del lado derecho es la que describe el observador en movimiento. Entonces, ambas fuerzas deben ser iguales. Al igualar estas dos ecuaciones, ¿qué obtenemos a partir de eso? Veamos. Conocemos los dos puntos de vista. Observador estacionario, observador en movimiento. Entonces, E' es el campo en el sistema en movimiento y lo que no está primado es el observador estacionario. ¿De acuerdo? Al igualar ambas ecuaciones, se cancela la carga Q y me queda esto. Aquí hemos llegado a que el campo primado es igual a esto. Ahora bien, joven, recordemos la ecuación que obtuvimos antes para medios en movimiento. Esta es la ecuación de medios en movimiento. Es la ley de Faraday de medios en movimiento. Pero, ¿qué pasa si yo sustituyo este primado acá? ¿Qué pasa si lo hago? Al sustituir ese campo prima ahí en esa ecuación, me queda E más B cruz B menos B cruz B ¿Qué pasa aquí? Se cancela esto y me queda esto igual a esto. ¿Y qué hemos demostrado? Hemos demostrado que la ley de Faraday es la misma para medios estacionarios y medios en movimiento. O sea que no importa desde qué marco de referencia ustedes observen el sistema, la ley de Faraday se cumple igual. ¿De acuerdo? Hemos analizado esto para bajas velocidades, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de relatividad porque estamos considerando que los movimientos, las velocidades son pequeñas comparadas con la velocidad de la luz. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la conclusión importante que la ley de Faraday es independiente del movimiento del medio. Estos resultados son válidos para velocidades menores a la de la luz. Los términos que dependen de la velocidad se llaman términos de movimiento y los que dependen de la variación del campo se llaman términos de transformador. Hay que aprenderse esto. Términos de transformador, términos de movimiento. Bueno, yo creo que por hoy es suficiente teoría, la verdad, esto es bastante cálculo. Como les digo, no es necesario que ustedes se aprendan las demostraciones, pero es bueno que sepan de dónde sale, ¿verdad? Entonces, ya tenemos la famosa ley de Faraday. O sea, que las ecuaciones jóvenes de 321, la divergencia de E, esa ecuación no se modifica, pero esta, el rotor de E, sí se modifica. ahora es la ley de Faraday. Estas serían las dos ecuaciones fuentes del campo eléctrico. O sea, que el campo eléctrico puede tener fuentes escalares o puede tener fuentes vectoriales, que son campos magnéticos variables. bueno, entonces vamos a dejar la clase de hoy por acá y lo vamos a seguir mañana. Vamos a revisar algunos ejemplos para que podamos tener más claro estos conceptos. Bien, entonces, nos quedamos por aquí el día de hoy. el día de hoy.